Cuba, orichazón de la Onde La Habana Cuba, eh, mi música Cuba, orichazón de la Onde La Habana Cuba, eh, tu música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumbazón y guaguanco todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas, bro Latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de banana Todo eso representas Cuba Cuba, orichazón de la Onde La Habana Cuba, eh, mi música Cuba, orichazón de la Onde La Habana Cuba, eh, tu música Pa' la gente, mi zona, pa' mis santos Especulando en el micro Escucha como dice Maiconico La música cubana vale mucho chico Mi franco estilo mira viene de La Habana Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça Cuba, orichazón de la Onde La Habana Cuba, eh, tu música Mi música tiene sabor a melado de caña Ay, dime si te detrás de todo Hey yo, representando a los orichas de mi Cuba Mon pobre barrio lo fin hasta la sepultura Je représente la salsa, beat hip hop, poussa el cero Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona Pa' La Habana yo me voy Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica Chicago, a Panama, Tokyo, a la Habana Je représente la fiesta, elles sont des congas du mec en la Saca los collares que llego, chango Chango Hey bro, elegua, chango, batalaje, maya, ochun Ma fuere fun, orulli, que mi canto suba Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros To' mis muertos, todo eso represento Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros